Estamos en tu cuadra, me cuadra de Telemedellín y estamos con la corporación de emergencias Apolo y con su director Jason Herrera. Esta es una corporación creada por los muchachos que se les dio ahora por ayudar a la comunidad y hace mucho tiempo les dio la idea de juntarse para ayudar en los casos de emergencias. Jason, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Claro que sí, nos juntamos los jóvenes de la comuna para afrontar las necesidades. Nacimos en el 2011, es un proceso de construcción. En el 2014-2015 decidimos formarnos legalmente constituidos por Cámara y Comercio como corporación sin ánimo de lucro para ayudar a la gente en la gestión del riesgo y a la población vulnerable en la atención en salud. Bueno, dicen que en la pandemia ustedes tuvieron una cosa muy especial que fue ayudaron con mercados a toda la comunidad, ¿cómo fue? Claro que sí, de esa misma necesidad de cuando nos dijeron vamos a encerrarnos por todos, por la seguridad de todos, decidimos nosotros pensar en la población vulnerable de nuestro barrio y de nuestra comuna. Y así es donde nace, por ejemplo, sumemos por Florencia, también Castilla y empezamos a recorrer cuadra por cuadra haciendo invitaciones para que cada persona en su casa donara una libra de arroz, una libra de rentejas, papa. Y así ayudar a la población más vulnerable que por medio del Facebook nos escribían a nosotros que necesitaban ayuda porque no tenían dinero ni nada que comer. Claro, qué bien. Bueno, cuénteme la historia de esta moto. ¿Cuál es la historia de esta moto? Bueno, esta moto es un vehículo de respuesta, de primer respuesta, de atención prehospitalaria. Nosotros, gracias a Dios, tenemos resolución por Cámara, por seccional de salud y también la habilitación de atención prehospitalaria, La Estrella, que nos habilita para prestar servicios prehospitalarios y así atender las emergencias y novedades que tiene cada persona. No sólo un accidente de tránsito, no sólo la prevención o la gestión del riesgo en los eventos, sino también una atención en salud, una persona en casa que tenga alguna dolencia en el barrio y en la comuna y en la zona y en todo Medellín. También ayudamos y protegemos. Bueno, usted está aquí con dos miembros de la corporación también, con Víctor, ¿te llamas? Víctor, ¿cuánta gente tiene la Corporación Apolo en este momento? Actualmente la corporación cuenta con aproximadamente 40 personas, 40 personas dispuestas, socorristas dispuestos a todo lo que suceda. Eso es un alertar a estas personas y con todo el corazón y con todo el amor salen a ayudar. ¿Dónde tienen la sede ustedes? ¿Dónde queda la sede? La sede la tenemos ubicada en Florencia, en el barrio Florencia. ¿En el barrio Florencia? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.